A mí me gusta mucho estar en la frontera Porque la gente es más sencilla, es más sincera Me gusta cómo se divierten, cómo llevan La vida alegre, positiva y sin problema Aquí es todo diferente, todo, todo es diferente En la frontera, en la frontera, en la frontera A mí me gusta mucho, mucho estar aquí Porque la gente cada vez es más feliz Vive mejor, con mucho amor Y se supera porque aquí la gente es buena, es nice Aquí es todo diferente, todo, todo es diferente En la frontera, en la frontera, en la frontera ¡Cógeme que voy sin freno! ¡Soy a Manuel! ¡Que cómo me la maravillaría yo! ¡Que cómo te la maravillarías tú! Si vinieras, si vinieras, que tú vinieras Si cantaras, si tocaras, si bailaras aquí A plena luz A plena luz A plena luz Arriba Chiapas Y Veracruz Arriba Juárez Arriba tú Nadie que no se mete en lo que no le importa Todos respetan, cada quien vive su vida Lo más hermoso Lo más divino Es que es muy franco y cada vez es más unida Aquí es todo diferente Y eso es gracias a la gente En la frontera, en la frontera, en la frontera Padre es la frontera, señor La frontera es muy padre, mi amor Es como el sol Todo lo ve La luna sale, sale guapa, sale llena de amor Aquí es todo diferente Y eso es gracias a la gente En la frontera, en la frontera, en la frontera 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 Ey, 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 la frontera Ey, ey, la frontera Ey, 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 la frontera Ey, ey, la frontera Ey, 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 la frontera En la frontera Oye, en la frontera A mí me gusta estar aquí A mí me encanta su gente, por eso vivo aquí En la frontera Tienen el corazón llenito de amor A mí me gusta estar aquí The people are good, I'm very happy En la frontera Sabes que aquí todo es diferente A mí me gusta estar aquí Y yo aquí me quiero A mí me gusta mucho estar en la frontera Y como dijo Juan